¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues en esta oportunidad te vengo a presentar, como ya ves en la parte de aquí atrás, ¡Feliz día, papá! Tenemos un papá que está cargando a sus hijos. Pues no hace mucho, acaba de pasar el día del padre y tú dices, ¡Wow! Sí, la pasé con mi papá. Algunos la pasaron con la familia, fueron a comer, fueron a un restaurante. Pues qué bueno, lo has disfrutado con tu familia y yo también obviamente lo he pasado con mis padres, aunque se fueron a comer y como que nos dejaron a nosotros, ¿no? Bueno, en fin, sin más que decirte también, hay un video muy bonito en el cual me gustaría que lo veas. Es sobre el esfuerzo que hacen los padres por sus hijos. Sé que a veces no todos, pero algunos padres se lo merecen. Y también quiero presentarte en esta oportunidad sobre el arco iris. ¿Cómo se forma el arco iris? ¿Cómo se forma el arco iris? Pues bueno, tú sabes que cuando chisgueteas con la manguera, ¡Tiririririrín! De pronto, ¡Oh, oh! ¡Qué bonito el arco iris! ¡Wow! ¡Qué chévere! El arco iris lo tengo acá en la tierra. Pero cuando se forma en el cielo, una especie de arco, es un fenómeno muy bonito que te aseguro que te va a gustar. Así que sin más que decirte, suscríbete a mi canal, dale un buen like si te gusta, comenta y bueno, que lo disfrutes. Acá tenemos un lindo arco iris. Solo este fenómeno se da cuando el sol se pone de esta forma entre las nubes y empieza a caer algo de lluvia. Se ve de esta forma. Solo de esta forma se puede apreciar un arco iris, así como lo podemos ver. Es un fenómeno que mayormente no se da en mucho tiempo. Este forma un arco que no se ve mucho, pero más o menos se puede divisar. El arco iris lo que nos da en mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!